Se habría quitado la vida por problemas sentimentales, porque su pareja lo había dejado, se había alejado de él y él decidió tomar esta fatal decisión hoy de quitarse la vida. Más adelante estaremos ampliando Erick Cruz de 25 años en el sector de Brisas del Sauce. Tenemos el nombre de la víctima que se llama Erick Cruz. Erick Cruz de 25 años, don Eduardo, se quitó la vida en la colonia Brisas del Sauce, en el sector de la Rivera Hernández, en San Pedro Sula. Lamentablemente se siguen reportando suicidios en el país. Gracias a nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas, que ha estado presente en el lugar de los hechos.